Un millón seiscientos mil alumnos de la enseñanza general llegarán a las escuelas cubanas el próximo lunes 12 de septiembre. Inicia así el curso escolar 2024-2025, un importante acontecimiento para la familia y la sociedad en su conjunto, sobre el que conversó con este equipo de prensa la ministra de Educación, doctora en Ciencias, Naima Ariadne Trujillo Barreto, luego de concluida la reunión de análisis de los preparativos del nuevo curso académico que dirigía este miércoles el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Va a ser un curso difícil, pero nada va a impedir que más de un millón seiscientos mil estudiantes asistan a las aulas y que mantengamos nuestro principio de universalidad y gratuidad. Y yo creo que casi ningún país, no solo de la religión del mundo, puede aseverar eso, que tiene contrastes porque genera, por supuesto, exigencias en el ámbito económico para lograr la calidad, para llegar a todo, bueno, eso es verdad, por eso tenemos que concentrarnos en qué hacer ahora en lo urgente, qué cosa hacer entonces en lo estratégico y no vamos a renunciar a ninguna de las aspiraciones que en términos de calidad tiene que tener Cuba, que ha sido reconocida siempre como una vanguardia en los procesos educativos, no solo por el acceso, sino en términos de lo que sucede cualitativamente hablando. Durante el encuentro fueron analizados diversos temas sobre el aseguramiento material del curso, siendo el de la distribución y comercialización de los uniformes escolares y sus tallas el de mayores problemas debido a deficiencias organizativas y de planificación por parte de los organismos responsables a los cuales indicó el mandatario cubano resolver en los próximos días. Ese es un mecanismo que lleva muchos ajustes, participan muchas instituciones, muchas organizaciones y nos hemos dado cuenta que en algunos lugares puntuales, porque la situación no es la misma en todo el país, hay que apurarse mucho y retomar allí los sistemas de trabajo de manera que podamos muy rápido trasladar de un taller al otro, de un municipio al otro, de una institución del comercio al otro, de modo que se facilite la venta en primer lugar y esas van a ser las soluciones, reorientar rápido, movilizar con mucha agilidad, evaluar con precisión, matarse como provincia es el territorio más complicado, pero hay otras provincias que también tienen situaciones puntuales en algunos municipios. Y bueno, facilitar lo que se explicó de la venta, que también se debatió un poco, como debe ser en una reunión como esta, en que todos discutimos las mejores variantes de lo que también la familia nos alerta, de lo que la población está diciendo. Entre los aspectos novedosos para este curso, está el arribo al país, gracias a la cooperación internacional de una gran parte de los libros de textos que acompañarán el tercer perfeccionamiento de la educación general en Cuba. Las cosas que hay que destacar en medio de las complejidades es que es uno de los cursos que es mejor asegurado con bibliografía y con bibliografía que apoya el tercer perfeccionamiento, o sea, es la bibliografía que se concibió y que bien usados esos libros nos puede dar un salto en el aprendizaje, en lo formativo. Ahí hay una garantía en términos de calidad, si tomamos en cuenta, que son los libros que permiten conectarse con toda la plataforma de cambio curricular que tiene el tercer perfeccionamiento, es decir, el maestro, los niños y sus familias van a contar con los libros de texto, con los cuadernos de trabajo de esos grados y también tienen laminarios, materiales didácticos, otros recursos que son coherentes con esa transformación. Al millón 600 mil estudiantes de la enseñanza general se suman los 240 mil que este año son matrícula de la enseñanza superior o universitaria. Cerca de dos millones de niños, adolescentes y jóvenes cubanos a los que a pesar de las limitaciones económicas del país se les garantiza el acceso gratuito a la educación. Una conquista fundamental de la revolución a la que el presidente llamó a defender entre todos porque en ella está el futuro del país. Wilmer Rodríguez Fernández, Canal Cubano de Noticias.